Tu corazón es frío tal como una hielera Mis sueños se han frustrado por creer en tus ojos Te llevas en tu piel tatuadas mis ilusiones Se te hace fácil irte y voltearme la cara Me viste como un juego y arruinaste mi vida Dejaste inconclusa la promesa de amarme Y ahora como duermo si no estas a mi lado Ahora como escondo la tristeza en mi rostro Sentirle a mi orgullo y hacer como que no te conozco Hoy mírame me dejas muerto en vida por creer que tu me amabas Hoy se ha secado el río de mis tantas ilusiones Así es que no me salgas con que yo te perdone Solo vete para lo antes posible comenzar a olvidarte De echarle mil candados al recuerdo de tus besos Yo te entregaba el alma y tu buscabas un pretexto Para irte de mi Y de nuevo Banda Carnaval Y ahora como duermo si no estas a mi lado Ahora como escondo la tristeza en mi rostro Sentirle a mi orgullo y hacer como que no te conozco Hoy mírame me dejas muerto en vida por creer que tu me amabas Hoy se ha secado el río de mis tantas ilusiones Así es que no me salgas con que yo te perdone Solo vete para lo antes posible comenzar a olvidarte De echarle mil candados al recuerdo de tus besos Yo te entregaba el alma y tu buscabas un pretexto Para irte de mi Para irte de mi Para irte de mi